¡Mira puta, cierra puta, cierra puta! ¡Alema estoy el puto! ¡Mira puta, cierra puta! ¡Mira puta, cierra puta, cierra puta! ¡Alema estoy el puto! ¡Mira puta, cierra puta! ¡Alema estoy el puto! ¡Mira puta, cierra puta, cierra puta! ¡Alema estoy el puto! ¡Mira 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 puta, cierra puta! ¡Miraída siempre el puto! ¡Blena estoy el puto! Gracias por ver el video.